Yo me entrego a Gonzalo y me la juego y doy el pecho y después me codejan y que yo... ¿Dónde están los votos de Alofoque? Yo quiero que te me expliquen dónde están. Yo nunca lo vi, los votos de Alofoque, yo no lo vi. En el día de hoy, en el programa Pégate Gana, el comunicador Frédéric Martínez dio unas declaraciones con relación al cierre de la campaña del candidato del PLD, Gonzalo Castillo, donde dice que el candidato lo estafaron y que en ese cierre perdió de 3 a 5 puntos. El comunicador indica que en vez de parecer un cierre de campaña de un candidato político, más bien pareció un festival artístico que no sabe quién lo realizó, pero que es un estúpido porque no quería que el candidato ganara. Al que no le hago un bien, no le hago un mal. Y Gonzalo Castillo seguiré contigo hasta la muerte. Es un hombre fiel y leal. Yo voy a ti, Gonzalo, y fui al día siguiente. Ramón, tú y yo tenemos que vernos, tú tienes que responderle a mí, o yo me maté por Gonzalo, yo dejé mi familia, yo estoy descapitalizado. Es más, yo estoy quebrado. Yo lo metí todo, pues, Gonzalo. Y no me voy a joder, ¿no? No vamos a joder todo. Yo no me voy solo, ¿no? Es que traicionó aquí, tiene que... Danilo Medina, usted lo traicionaron, señor presidente. Y lo del miembro del comité político, usted tiene que sentarlo uno a uno. ¿Qué tú hiciste, pues, Gonzalo? Y tú, y tú. Ah, que perdió Gonzalo. Ah, muy bien. Y él se va a caminar en el mirador. Ah, qué bien. Y la consecuencia. Y yo, que estoy jodido. A mí hay que responderme. Yo no me voy a joder solo, ¿no? Conmigo va mucho. Pero ni hay que responderme. Yo no me voy a joder solo, ¿no? Yo no me voy a joder solo. No. Señor presidente, a usted lo traicionaron, Danilo Medina. Abusadores son. Traicionaron a Gonzalo Castillo. Lo traicionaron. Lo dejaron solo. Prefirieron que lo metieran preso para no respaldarlo. Y Miguel Medina. Tú y yo nos tenemos que ver. Dios nos come corazones. Dios está en el cielo. No le hagan daño. Yo no me voy a ir solo. Se van a ir mucho conmigo. Pues yo tengo expediente. Yo tengo una lista de los primeros 15 que van presos. 15. Los primeros 15 que van presos. Con expediente. ¿Qué lío? Yo no me voy solo de esta, ¿no? Se van mucho conmigo. Yo nada más soy bueno para campaña. Se acabó el abuso. Se acabó el abuso. El irrespeto. A un hombre de dignidad. A un hombre de pudor. Que le pesa el ruedo del pantalón. Porque yo, coño, al que no le doy no le quito. Al que no le hago un bien no le hago un mal. Yo lo único que hago es ayudar a los pobres. Abusadores. Come solo. Por eso el pueblo lo juzgó. El pueblo fue el que lo juzgó. Y lo quitó del gobierno. Por prepotentes. Arrogantes. Oye ahora. Y que ahora el pachaje fue funde Luis. Mentira. Yo no me voy con Luis. Prefiero matarme. Yo tengo dignidad. Pero tengo que respetar al primer mandatario de la república que lo eligió el pueblo. Debo respetarlo. Ahora Luis, tú nunca me vas a ver en el palacio ni me vas a ver contigo. Porque yo no hice nada para que tú fueras presidente. Quítate.